Hola, buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos. Comenzamos el noticiero Edición Central. Edición de lunes. Buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Cómo le va? ¿Terminando agosto? Claro. ¿Se va? Se va. Rapidito. ¿Y cómo se va agosto? Ah, bueno. Oye, obvio. Hubo bastante tormenta y mucha lluvia. Creo que más de lo esperado y o pronosticado. ¿Y cómo se viene esta semana? De calor intenso, sin refrescadas. Días soleados, ventosos del norte con temperaturas máximas de 35 grados y solo una tregua el día miércoles. Semana de calor intenso, sin refrescadas, días soleados y ventosos del norte. Miércoles nuboso con viento sur. Intenso cambio de viento sur día miércoles. Solo ese día. Ahora bajar las temperaturas vespertinas a calidas emisiones con una noche muy fresca de 12 grados de mínima. El jueves la tarde volverá viento norte y el calor con 33 grados de máxima. Viernes estaremos, de nuevo, en 35 grados de máxima. Así uno no se sana más ya. No. La verdad que... La verdad que calorcito. No, tremendo. Los cambios de temperatura. Estar muy atentos. Por suerte ya se va agosto igual. Bueno, teniendo también las rutas misioneras. Lo que no se va es esta angustia de saber que muere tanta gente en ruta en siniestros viales. En siniestros viales se dio... ¿Este fin de semana? En este fin de semana. Ocho, ¿no? Ocho personas que perdieron la vida. Tremendo. Estamos hablando de víctimas fatales, mayormente motociclistas, como por ejemplo en el caso de dos arroyos, donde dos jóvenes a bordo de una motocicleta, uno de 23 y otro de 16, fallecieron por las gravísimas lesiones que sufrieron tras chocar frontalmente con un vehículo. Otro choque frontal también se registró en la localidad de Hipólito Yrigoyen, que es uno de los últimos episodios de este fin de semana, producto del cual falleció un hombre mayor de edad, un hombre de 34 años, conductor de un Alfa Romeo, que colisionó con un utilitario. También en la zona de Puerto Libertad, bueno, un hecho desafortunado que dejó como víctima fatal a un funcionario policial, en este caso un subcomisario, Néstor Ariel Martínez, jefe de la comisaría de Puerto Libertad, un hombre ejemplar para la unidad regional número 5. Y son algunos de los casos de mayor relevancia que se han registrado este fin de semana, totalizando 8 víctimas fatales en toda la provincia. Triste, muy triste. Tristísimo. Y otro tema que mantuvo en vilo a gran parte de la sociedad obereña, ocurrió este mediodía. Fue un robo con toma de rehenes que se dio en obera, como bien decías, un gran despliegue de la policía detuvo a peligrosos delincuentes. Dos personas, uno de ellos colombiano, fuertemente armado, ingresaron, armados, ingresaron a robar este mediodía una vivienda ubicada en Calle Santiago del Estero y Sargento Cabral de Obera. Entraron por un hijo que yo tenía en un kiosco, y ahí del kiosco se pasaron a la vivienda y ahí nos encerraron adentro. Que ellos me decían, ya va a venir el patrón y va a negociar contigo, quédese tranquilo, te mato y te mato y te mato y dale. Y hasta que cerró toda la casa, todo, y ahí yo tengo un portón eléctrico del garage, mandaron a cerrar el portón eléctrico y ellos se encargaron de cerrar la casa. Éramos entre cinco y estábamos entre tres, apareció otro de mis hijos y ahí se empezaron a poner nerviosos y más furiosos y más violentos. Y ahí uno salió para afuera a buscar más gente y ahí en eso entra la policía. Hay que destacar a esos dos policías porque solo entre dos policías se animaron a entrar con dos delincuentes, peligrosísimos, porque son todos colombianos. Y aparentemente tenían pasamontaña porque no te dejaban mirar la cara ni nada, porque tenían los cascos y yo le miré la cara y bajó la visera, así que no se le vio la cara para nada. Una persona desconocida había ingresado y se presumía que con intenciones de robo. En forma inmediata el comando radioeléctrico con la patrulla correspondiente se traslada hasta el lugar, donde en coordinación con la patrulla motorizada de la zona de Caballeriza, se hace de apoyo logístico en otros sectores como circunscribiendo la zona. Un suboficial ingresa al domicilio donde logra reducir a uno de los delincuentes quien tenía ya reducido a toda la familia. Y los dos estaban armados con calibre 32, arma de fuego calibre 32. Y en su primer momento cuando el personal ingresa a la vivienda, irrumpe y le sorprende a este delincuente, el otro se da la fuga, donde es sorprendido y detenido a pocos metros por la patrulla motorizada. Uno es colombiano y hace dos días que había llegado a esta ciudad y el otro es de la zona. Son de las zonas. También se incautó pasaporte de este ciudadano extranjero y otros billetes de valores como ser el Paraguay y de Colombia. No cambiamos de tema, hablamos de la Sociedad Rural de Misiones que tuvo su muestra. Este fin de semana en Fachinal, domingo pasados por agua, tuvieron que suspender, pero fue una gran jornada. Fueron un par de días muy buenos, exitosísimos. Lo que sí pidieron a la nación es responsabilidad en las políticas que toma nación. La Sociedad Rural de Misiones reclamó al gobierno nacional responsabilidad en la ejecución de su política ganadera por entender que es grave la decisión de recortar el financiamiento de los programas sanitarios como la autorización de la introducción de carne, vacuna y porcina desde Estados Unidos. En este sentido, el presidente de esta organización, Pedro Cáceres, en el acto formal de habilitación de la Expo Ganadera en Fachinal, no solo se solidarizó con Cofra, sino que hizo suyo el reclamo para que se revierta la medida que no contempló ni el estatus sanitario ni los puestos de trabajo que pone en peligro. Asimismo, durante la ceremonia de la que participaron productores y autoridades de la provincia, la dirigencia de la Sociedad Rural Misionera destacó el apoyo que el sector recibió siempre del gobierno provincial. En un predio colmado de gente y más allá de las condiciones del tiempo, unos 200 animales de cabañas de la región de excelente calidad genética se expusieron durante los tres días que duró la muestra, a la que se sumó ejemplares de ovinos, caprinos, cerdos y aves de corral provenientes de criaderos de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, ejemplares que salieron al remate después de la jura y premiación en la tarde del sábado. Por dos toros de la raza Brangus y Bradford se pagaron 60 y 65 mil pesos respectivamente. Hemos sacado el primer premio, el gran campeón Brangus, y el segundo campeón reservado también en Brangus. Hemos tenido los dos mejores premios en esta competencia de Brangus Colorado, que son animales muy bien presentados, digamos, y muy bien terminados y listos para salir al campo a trabajar. Como ustedes podrán ver, dos toros hechos a conciencia, con un gran cuidado. Yo digo que la genética es imprescindible, pero la genética sin la responsabilidad y el cuidado hace que eso se transforme en nada. Es decir, para mí yo la adjudico 50 y 50, ¿no? 50% la genética y 50% la hora del cuidado y la responsabilidad y el compromiso. Una nota a color lo pusieron los cabaños criolos misioneros de la cabaña La Pasión de San Javier y Árabes que escribían en la provincia. Todos los años buscamos renovar, a cada dos años, tres años, renovar de padrillo. La idea nuestra es vender nuestro mejor padrillo, para que la gente también tenga la misma genética que nosotros tenemos, que nos dé excelente resultado. Hoy estamos traiendo animales de entre ríos, de corrientes, porque no damos basto lo que hacemos, no damos basto. Vendemos potrillos, castrados, completando tres años para que la gente doma. Y no hay cabalos hoy montados para comprar, muy difícil. Muy bueno. Bueno, ¿deportes? Deportes con Maxi. Que ha comenzado la Superliga, por ejemplo. Hola. ¿Cómo te va, Maxi? Buenas noches. Igual no se podía ver. Era todo un lío para poder ver el partido. Sí, sí, no, se podía ver en realidad. No. El que quería podía ver, había una opción. No, ya había que pagar. Bueno, hay que pagar. Había que pagar, ya. Se está analizando si hasta diciembre puede ser gratis. Sí, hasta diciembre podría. Se está analizando, podría ser. Mira, si ya hubo que pagar. Hay que estar atento. No, en calidad estándar se podían mirar los partidos. Claro. Para si ustedes querían HD, en alta definición, y estaba complicado. Pero bueno, y vamos despuntando un poquito el vicio con el fútbol. Porque encima se viene la ventana de eliminatorios también a partir del jueves. Va a estar jugando Argentina con Uruguay. Pero vamos antes. Y vamos antes, por eso con el noticiero. Sí, sí, sí. Partido clave. Pero también hubo fútbol este fin de semana, más allá de las malas condiciones del tiempo. Que se vivieron en Monte Carlo, obviamente. Un diluvio en la cancha. Injugable. Este partido entre Huracán de Monte Carlo y Villa Alvear de Resistencia. Sí lo quiso jugar, sí, el árbitro, Guillerón. Pero las condiciones del campo eran malísimas. Fíjense ustedes. Jugaban bajo un charco. Y hay situaciones insólitas de este partido que la vamos a ir repasando. Pero Huracán tuvo el protagonismo en el primer tiempo. Hulk puso a los 18 minutos el primer gol del partido. Y después esta jugada, José Silva, el doradense, con una tijera. De otra manera, no la iba a poder hacer así en el aire. Un verdadero golazo. Para el 2 a 0, a los 25 minutos, el agradecimiento para Heriberto Dubidor. Heriberto, que no se dio las imágenes de este gol. Porque por la lluvia hubo problemas técnicos también con el camarógrafo. No pudimos conseguir esas imágenes. Era un diluvio. Entraba agua por todos lados en este partido. Y bueno, obviamente que el trabajo de la prensa también fue complicado. Esta jugada es curiosa, increíble. La pelota queda en el charco de agua ahí. En la línea de meta. Se salva Huracán. Atacaba al equipo chaqueño. Que en el segundo tiempo. Y se salvaba de qué manera. Era también con Geck a los 38 minutos tapando una pelota más que clave. Pero aguantó muy bien el equipo de Monte Carlo. Sumó su segundo triunfo. Fíjense, el agua estaba a favor del equipo local. Sumó su segundo triunfo, lo decía en este certamen. El primero en condición de local. Se acomoda a la tabla hasta quinto. A 8 puntos de lo que es el líder. Que es Comunicaciones de Mercedes. Y en la próxima fecha va a jugar frente a Huracán. Pero de Goya en condición de visitante. Chicos. Tremendo. Gracias, Maxi. Volvemos con vos en un ratito. Ahora nos ocupamos de las condiciones climáticas en los Estados Unidos. Tremendo también. Tremendo también. Muy feo. Lo que ha dejado el paso del huracán Harvey. Donald Trump viajará mañana a Texas. Tras las inundaciones provocadas por este huracán. Bueno, así lo confirmó la propia Casa Blanca. Más temprano el presidente de Estados Unidos destacó la labor de los servicios de emergencias. Y las autoridades locales. Tras las catastróficas inundaciones provocadas por este huracán. El presidente confirmó su visita en la zona de desastre. El presidente viajará el martes. Coordinando la logística con funcionarios estatales y locales. Dijo el portavoz de la Casa Blanca. Y a Texas en cuanto al viaje pueda hacerse sin causar ningún trastorno. Lo más importante debe ser la vida y la seguridad. Había señalado Trump. En referencia al gran despliegue de seguridad que podría afectar a las labores de reconstrucción y rescate. Que se están llevando a cabo en ese estado. Como vemos con las imágenes. Tremendamente afectado. Bueno, por el huracán y en este caso las inundaciones. Exactamente. Es el peor huracán. El más potente desde el año 2005. Dicen los registros estadounidenses. Más noticias nacionales e internacionales en síntesis. Miqueti reemplazará a Macri en la ONU. Será en la Asamblea General de Naciones Unidas que sesionará en Nueva York el 12 de septiembre. El presidente se repone de la cirugía en la rodilla. Entre Ríos. Crean red ante desastres hídricos. Cinco municipios trabajan junto al Plan de Naciones Unidas para la gestión de riesgos en emergencias y problemas naturales. Mendoza. Volver a vivir. Alejandro Gulo sufre una enfermedad hereditaria y recibió el riñón de su cuñada porque ningún familiar directo podía ser donante. Barcelona. Dieciséis muertos. Una alemana de 51 años murió por las heridas sufridas en la Rambla. Hubo una multitudinaria marcha contra el terror el sábado. Las FARC. De guerrilla a partido político. Los ex guerrilleros debaten en congreso en nombre de su composición y definen propuestas para participar en las elecciones dos mil dieciocho. Más innovación, más tecnología en posadas, para hacer buenos negocios. Es tuya, es mía, es nuestra. Feria Forestal Argentina, del 21 al 24 de septiembre, en el Parque del Conocimiento de Posadas Misiones. En septiembre somos todos forestales. Vení a la Feria Forestal Argentina. Shell PETA, sinónimo de calidad en combustibles y servicios. Punto de referencia al llegar a Puerto Rico y ahora también en Ruiz de Montoya. Combustibles, productos regionales y un completo shop para la atención con calidad de habitantes de la zona y turistas. PETA, Puerto Rico y Ruiz de Montoya. Color Shop, sabemos de pintura. Te asesoramos con nuestros especialistas y te damos los mejores precios. Color Shop. Busca productos exclusivos. Vení a buscar tu color. Color Shop, sabemos de pintura. Kelser Maderas, herrajes para muebles y obras. www.kelsermaderas.com Envíos al interior. Visítenos en Avenida Cocomarola y Cabildo a una cuadra de Ruta 12. De tu abuela aprendiste cuándo tomarlo. Y tu mamá te enseñó a prepararlo. Saber es que hacen bien. Alivia tu malestar de manera natural. Té de hierbas seleccionadas. Tecoá, línea digestiva. Cedrón, menta, salvia, carqueja. Disfruta de una vida más sana con Tecoá. Elegí sentirte bien. 20 años de las Ferias Francas.